y mira no van a parar la policía no lo van a esperar se van a ir mira inspector inspector no que yo puedo grabar y lo puedo subir no van a esperar la policía me dejaron la muerte y tirar si no la dejaron allí yo no la cogí no van a esperar la policía no la van a esperar eso para que vean eso para que vean el trabajo mal hecho que están haciendo los inspectores de aquí me pegan multa yo llame la policía y nada ellos se van eso para que vean lo que están haciendo ahí saluda la cámara para que vean el trabajo que tú estás haciendo vamos a ver qué pasa y no y y y y y y y y